hola 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 ok buenos días señor ferrer es mister ryan por acá así mister radio día yo llamo porque mister julio y ministros amigos recomendaron feria yo quiero saber cuándo son ferias de pedregal decir que ferias de pedregal son muy buenas yo estaré interesado en ir yo he ido muchas ferias por allá por miami he ido ferias por california he ido ferias por japón he ido ferias por todo el mundo pero según samuel según mister julio ferias de pedregal son mejor de todo el mundo por favor haga reservación que yo pago con mi tarjeta de crédito por favor mister ferrer gracias de antemano ah ok mister ryan si las ferias en pedregal son en septiembre por ahí por el 10 de septiembre yo le voy a estar informando pero yo le voy a hacer su reservación aquí en pedregal hay una buena posada y hay que hacer las reservaciones con tiempo si las ferias de acá son muy buenas ok con mucho gusto mister ryan nos vemos chao a la vuelta salud